Las 3 y 7 minutos de la tarde, 2 y 7 en Canarias, es viernes, es Fútbol de Radio. Juan Pablo Polvorinos, buenas tardes. ¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes. A ver, saluda tú a la terna que tienes aquí hoy para acompañarte en Fútbol de Radio. Dani Ortín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Willy Domínguez, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Juan Pablo. ¿Qué tal? Bien, ¿no? Hablaremos tú y yo. Yo muy bien. David Vinoesa, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Tú cómo estás, Dieter? ¿Bien? Muy bien. ¿Alguna cuenta pendiente con Guillermo Domínguez? No, porque es que esta mañana, cuando estaba haciendo a las 10 de la mañana, el repaso de la información y lo más relevante del día, Federico ha ido a meterme ahí el cuerno. Primero, lo ha intentado sin éxito con el Pipita y Guaín, porque la derrota… Podemos recordar el partido de ayer, resultado, Villarreal… Villarreal 1, Nápoles 0, gol de Denis Suárez, salió en la segunda parte de Guaín, pero no marcó. Claro, o sea, quiere decir que el Pipita y Guaín tampoco jugó los 90 minutos, salió en la segunda parte. Lo que pasa es que, claro, los grandes jugadores no siempre tienen las mejores tardes. Ya que estamos con los equipos españoles, excepto Juan Pablo, que va con los argentinos, el Valencia partidazo ayer. 6-0 contra el Rapid de Viena, es cierto que no es un rival muy fuerte, pero viendo cómo está el Valencia, si pierdes este partido te acribillan, porque si… o empatarlo incluso, o jugando mal y ganar, le hubieran acribillado, ganó 6-0. Y luego una gran victoria del Athletic Club de Bilbao, un saludo a Jaime Ugarte, que consiguieron ganar al Olympique de Marsella, golazo de Aduri. Vaya golazo de Aduri. Y 3-0 el Sevilla al Molde Noruego. Encarrilada todas las eliminatorias. 13 goles a favor. Pleno de equipos españoles. No, bueno, encarrilada todas las eliminatorias. 13 goles a favor, 0 en contra en 5 partidos europeos de equipos españoles. O sea, encarrilada la del Sevilla y la del Valencia. La del Villarreal no está encarrilada. Hombre… Y la del Olympique de Marsella tampoco, porque tú irás con el Olympique de Marsella, ¿no? Vamos a ver, si has ganado 0-1 en campo contrario, encarrilada tienes la eliminatoria. ¿En Marsella? Sí, sí, la tiene encarrilada. ¿En el Atleti de Bilbao dónde ganó? ¿0-1? Ah, vale, vale, vale. Pensaba que hablabas del Villarreal, vale, vale. Ah, no, 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 el Atleti de Bilbao, el Villarreal, ¿no? El Villarreal lo tiene más complicado. Con Higuaín, pero ¿qué tiene que ver Guillermo con Higuaín? No, porque cuando esta mañana Federico ha visto que no podía meterme el cuerno con Higuaín, porque tengo la piel dura ya en ese sentido… Federico no podía, ¿no? No podía, no podía. Ya la próxima vez vendrá y me dirá, ¿qué pasa? Bueno, entonces ha ido por Iker Casillas. Y entonces yo ayer vi el resumen del partido de Iker Casillas, que la verdad es que era el partido más atractivo y en eso estaremos, lo único que estaremos de acuerdo Willy y yo… Borussia Dortmund 1-0, victoria de los alemanes. Claro que sí, era el partido más atractivo y eso. Digo, pero si ayer vi el resumen, digo, ¿qué ha hecho Iker Casillas? Digo, ¿alguna cantada o algo así? Y de repente me encuentro con la crónica de Willy en Libertad Digital en la que dice que Iker Casillas cantó… Crónica, una noticia sobre el fallo, la cantada de Iker Casillas. Cantó, se desvió el tema. Iker Casillas cantó y digo, pero bueno, vamos a ver, si yo ayer vi que tocó… Digo, bueno, voy a volver a ver las imágenes. El titular es la enésima cantada de Casillas, de Jaloporto con la soga al cuello. Y luego dentro de la noticia explico… Willy, luego ya… No, que el disparo de Marco Reus toca en un defensor que es Bruno Martinsindi, pero que Casillas también puede hacer mucho más, porque lleva tres años el amigo Iker… Willy, Willy. Muy mal. Me parece que… El otro día, es verdad, que también hizo un partidazo contra el Benfica. Lo destacamos también en Libertad Digital. Ayer se vistió de santo y de demonio. Lo único que digo, Willy, es que… Vamos a ver. Yo entiendo las ganas que hay, o que se le pueden tener a Iker Casillas. Lo único en lo que estaría dispuesto… Bueno, lo único por lo que entendería lo que cuentas en la información, Iker Casillas canta. Pero resulta que el disparo va a la derecha de la portería, la toca en un defensa de Loporto y va a la izquierda de la portería. Bueno, vale, pues vale. Bien. Lo único por lo que entendería este tipo de cosas es porque haya una campaña, que yo no sé si estará ya en marcha o no. Yo, como no soy de los deportes, no lo sé. Para que Iker Casillas no sea el portero de la selección española en la Eurocopa. Cosa que a mí particularmente me da bastante miedo, que lo sea. Es decir, una campaña sin éxito desde hace dos años ya. No, no, no. Bueno, ha manipulado un poco, no. Reinterpreta, reinterpreta. Dice, dice, no ha sido cantada, pero lo entendería que hubierais puesto en el titular enésima cantada para que Casillas no fuera el portero titular de la selección española. Porque lo va a ser, porque lo va a ser. Bueno, vamos a ver. ¿Vosotros los principios periodísticos dónde los dejáis? ¿En el paragüero de la entrada o qué? No, no, no. De todas formas, Casillas hay muchas… Llevamos ya unos cuantos años con grandes torneos, como por ejemplo el Mundial de Brasil, que es el último así reciente. Pero ¿ha sido cantada o no ha sido cantada? No ha sido cantada. Ha sido fallo de Casillas. Pero vamos a ver si le meten un fusilón dentro del área, toca un defensa y se va al otro lado. Claro. Nada, nada. Cantada. Cantada porque puede hacer mucho más. De cantada entonces está muy bajo. Puede hacer mucho más. Pero es que va muy rápido el balón tampoco. Ahora si queréis abordamos el debate que me parece muy interesante de si Casillas debe ser el portero de la selección. Sí, 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 no, dejé aquí. No. De todas formas, pero de todas formas le voy a hacer una apreciación a Dieter porque él mismo se recordará a sí mismo diciendo que esto es una tertulia de amigos y que aquí esto no es una tertulia de periodística ni nada, esto es una tertulia de amigos. En esta tertulia de amigos os habéis dejado los principios en el paragüero del bar. Lo hacemos siempre cuando entramos en este programa. Y tú también. Pero vamos a ver, ¿cómo que tú también? Dices, Willy, te estoy echando la bronca porque no es cantada. Ahora bien, si es porque estamos orquestando una campaña para dejar a Casillas en el banquillo, entonces lo entiendo porque me parece... No, señor, no me vale interpretar. Si es por poner de relieve todos los errores que pueda cometer Iker Casillas y que ayuden a Vicente del Bosque a entender que este portero no está preparado para la Eurocopa, pues entonces, mira, yo lo entenderé. Esto es como decía el otro día un amigo mío. Bueno, si aquí en España Kobe Bryant se hiciera una vuelta entera de homenajes, le tiraban sillas en vez de hacerle vídeos y aplaudirle. Aquí no se ha... Bueno, no se ha despedido un jugador histórico en España bien en ningún lado. Ninguno. Pero ese es otro debate. ¿Tú te fías de Iker Casillas para que juegue con la selección en la Eurocopa? Yo quiero a David De Gea de portero. O sea, que no te fías de Casillas. No, no, no. Yo no es que no me fíes. Es que creo que David De Gea es mejor. A mí me pones a Casillas y no voy a estar toda la noche lo votando mejor. Es infinitamente mejor ahora mismo. David De Gea es el que dijiste que era un paquete, un portero inseguro. Yo no dije eso. Dije que por alto no era un atrapalcón. Dije que por alto no era un atrapalcón. Dije que cuando venga el Madrid ya veréis lo que le vais a hacer. Dije que no atrapaba halcones con las manos. No te entendió así la audiencia cuando el Madrid lo había fichado por unas horas. No te entendió la audiencia. No, pero es que es verdad. Interpretando la voluntad de eso. Lo dijo así. Buscarlo. Vale, pues vale. Si te dije yo, ¿ahora qué pasa? Que David De Gea es malo. Yo decía lo mismo que dije cuando estaba en el Atlético de Madrid. Que le faltaba agarrar el balón y le faltaba coger la pelota de los jugados a balón parado. ¿Tú te fías de Iker Casillas para la Eurocopa? Sí, para ahí que sin agarrar un balón. Por un portero titular no. Yo creo que aquí estamos cinco y… Yo lo digo. A ver, cuando hablo de una campaña, Dieter, lo que quiero decir es que se ponga de relieve cuando Iker Casillas mete la gamba. No, Dieter, no. Pero es que no me digas lo que piensa la audiencia. La audiencia que lo diga. La audiencia de Fútbol de Radio ha entendido perfectamente cuando has dicho. Vale. Es un titular que no refleja la verdad. Ahora bien, si todavía es porque te vamos a hacer una campaña para… Esa frase que acabas de decir va muy bien para De Gea, que es para Casillas. Es que es un titular que no refleja bien la verdad. Titular depende de qué equipo… No, no, que es un portero titular que no refleja la verdad. Pero depende de qué equipo sea titular. La cuestión que está hablando Juan Pablo para la selección española. O sea, que tú te sumas a la campaña. Ahora, pero voy a hacer una pregunta. A ver, ¿alguno de esta mesa se fía de Casillas como portero titular en la Eurocopa? Yo creo que no. No. ¿Nadie? ¿Puedo poner como portero titular en la Eurocopa? Sí, sí. Pues ahí está el título. Por mucho que digamos nosotros… Y entonces, bien. ¿Para presionar a Del Bosque tenemos que decir que Casillas ha cantado cuando no ha cantado? En mi opinión, no. En la vuestra… Pero esto es como el gol de Aduriz de ayer. Se lo marcan a Casillas y falló Garrafal del portero al estar adelantado y no ver ese impulso de la volea que se veía desde lejos. Que iba a pegarla así. Seguro, vamos. Llega a ser Casillas el portero del Marsella y enésima cantada. Sí, lo veo. A mí cada vez que Casillas muestre inseguridad, me parecerá bien que lo reflejemos siempre y cuando sea verdad. Pero es que ayer no, era verdad que mostró inseguridad. Es que enchufaron un tiro al lado y fue al otro. Enhorabuena al Valencia y al Sevilla porque parece que el Valencia se recupera y el Sevilla se consolida. Enhorabuena al Villarreal porque ante el segundo equipo del Calcio… Sí. El líder hasta hace nada, además. Sí, bueno, pero ahora es el segundo. Hasta la fin de semana. Sí. Ahora es el segundo. Sí, sí, ahora es el segundo por un punto. Sí. Bueno, pues ante el… Mira, esto también da muestra de cuál es el nivel de la liga italiana. Una porquería. No. No, solamente digo que… ¿Que el segundo pierda con el cuarto de la liga por un gol de diferencia? Bien, también es verdad que es que el Villarreal está muy bien. Esto también muestra el nivel que tiene el Villarreal. Ah, bueno, vale, bien. No, oye, es un partidazo, sí, pero es que resulta que el partido para ti era el Borussia o Porto y está jugando el Nápoles contra el Villarreal, el segundo de la liga italiana contra el cuarto de España y el partido que hay que seguir es en el que juega el que no se juega nunca nada, de la liga alemana, que es el Borussia, y el equipo este de trapaceros, de cementerio… Este, el plácido domingo de la portería. Sí, sí, sí. El plácido domingo de la portería. Sí, sí, claro que sí. No, según Willy digo, estoy interpretando. Ayer Canto también tuvo alguna parada así de mérito, lo he reconocido, y lo digo dentro de la crónica. Sí, no, 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 en los 90 minutos del partido. Dentro de la crónica, a quien citas como fuente autorizada es a un tipo tuitero, y es, vayan a la noticia, mundo vomitivo, y como fuente autorizada… No como fuente autorizada, lo único que hago es colgar el tuit para que la gente vea el vídeo, porque es el vídeo donde se ve con mayor calidad. Era uno al azar. No me extraña, mundo vomitivo, vídeo de Casillas. Que eso no, 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 no engañes a la audiencia, porque eso no es ninguna fuente. Yo lo único que he hecho ha sido publicar el tuit de mundo vomitivo o Pepe Pérez para que la gente pueda ver el vídeo y vea el fallo de Casillas. Lo ha hecho por vosotros. Sí, fue al azar. He visto turbas linchando a cuatreros en el oeste con más decencia que la que ha cogido la soga en la que quieren ahorcar los ocho odiosos. Yo creo que un día veremos una foto dentro de unos años, Willy con Casillas y el titular y el lema debajo, un grande de la historia del Real Madrid. Yo de eso estoy convencido. Es que es verdad, una cosa no quita la otra, lo ha sido. Lo ha sido, o lo fue, en su momento lo fue. Pero hay que utilizar los tiempos pretéritos. Vamos a ver, sí. Eso no quita que yo reconozca que Casillas es el mejor portero en la historia de España. Ahora mismo no está al nivel. Pero al Real Madrid y a la selección española le ha dado grandísimas cosas y yo ahí le estoy agradecido. Sí, señor. Vamos, un agradecimiento... No, no, porque lo corté no quita lo valiente. La lésima cantada de Casillas deja lo porto con la soga al cuello en la Europa League. Que no, que si tiene fallos también hay que denunciarlo. Y lleva mucho tiempo fallando. Que sí, yo estoy de acuerdo con Willy Eson. Cuando falle, que se ponga de relieve. Porque Vicente del Bosque estamos todos temblando ante la posibilidad de que pueda ponerlo como titular en la Eurocopa. Y el que diga que está seguro con Casillas en la portería en la Eurocopa, que llame al 91-573-9725. Oyente de radio. ¿Quiere usted, como Dieter Brandao, que Casillas sea titular en la Eurocopa? Ahí tiene el número de teléfono. Eso no lo ha entendido la audiencia cuando me has preguntado y te he dicho que no. Ahora, De Gea se ha lesionado en la rodilla. No es broma. No es broma. Van Gaal lo ha confirmado. No sé qué gravedad tiene esa lesión. Todavía no se sabe. Están haciendo pruebas. Pero bueno, hay bastante preocupación en el United. No porque se vaya a perder, tenga una rotura, por ejemplo, que sean 6-7 meses. Pero es que para ellos ahora mismo De Gea es el 95% del equipo. Rooney se ha lesionado. Eso quiere decir que en ataque también están bastante mal. Están con bajas. Y luego es que el equipo no funciona. Y cuando el equipo no funciona y tu mejor jugador es el portero y además el portero se lesiona, ¿qué le queda? Y no tiene un recambio muy bueno. Esto viene a demostrar esa teoría de Ángel que tiene Casillas desde el año 2002, cuando a Cañizares se le cayó la colonia en el pie, cuando se lesionó César en la final de la Champions, cuando Valdés parecía que iba a ser titular en el Mundial de Brasil y se lesiona, y cuando parece que ahora podía haber otro que le pudiera competir, también se lesiona. De ahí a que Willy titule, Casillas y la magia negra, la clave para entender el éxito de este farsante, no queda mucho. Nos dice Diego en Twitter, dice, a Casillas no le habría metido a Duritz nunca ese gol porque Casillas no habría salido de la línea de fondo y lo de ayer fue una cantada. Venga, bien. ¡A la hora! ¡Al hinchamiento! Y si no es Casillas y si no es de Gea, ¿quién es el portero para la selección española? Valdés. Ahora mismo, no, pero ahora mismo en el que lleva Sergio Rico. Sí, porque el resto de porteros… Bueno, hay un súper portero en Italia, ¿no, Dieter? Diego López, sí, pero cuando yo dije eso, era portero titular en el Real Madrid. Cuando tú despreciaste a Diego López… ¡Qué cara más dura! Yo defiendo, no es que defienda, yo no le deseo el mal ni las siete plagas a Iker Casillas. Eso me diferencia del resto. Yo digo, ¿Casillas titular en la selección española? No. Casillas tiene que pasarlo mal, su familia sufrir y nos tenemos que reír de él. Ya, ya, ya. Pero al mismo tiempo soy el que cuando Juan Pablo dijo que Diego López no es un súper portero, yo dije, el portero titular del Real Madrid siempre será un súper portero, ¿vale? Y tú dijiste que no. Pero si hay gente que se ve en los partidos de López Porto solo para ver si canta Casillas. Que también hay que ser, no sé, tirarte dos horas de tu vida viendo un partido que no te interesa para ver si el portero canta. El otro día estuve viendo un rato el Benfica-López Porto, a ver si… A ver si explicabas el vídeo, ¿no? Es que hizo el mejor partido de su carrera. Vaya por Dios. Igual que digo una cosa y pongo en duda la profesionalidad de Guillermo Domínguez por su fobia, tengo que decir otra cosa. Antes de ese partido le dije, pero Guillermo, ¿qué haces aquí todavía? Y me dijo, juega el López Porto, a ver si tengo suerte y Casillas hace de las suyas. Como hizo un partidazo… Así me lo dijo. Pues hizo de las suyas. Hizo de las suyas. De las suyas de antaño. De las suyas de antaño. Y como hizo un partidazo, estuve dándole al F5 al actualizar el periódico a ver si Guillermo lo reflejaba. Lo publiqué yo por la mañana, al día siguiente. No me fastidies. Sí. Cuando vio lo que había se fue. Compromisos ineludibles por la noche y ya David me cogió… Cuando vio lo que había se fue. Fíjate que iba a decir… Y al final no lo encontré, pero por la mañana estaba. Y Guillermo, que se había quedado a ver el partido, no hizo la noticia. Y David me subió por la mañana y la tuvo que… Qué vergüenza, por favor. Pero que tiene todavía un final. Qué vergüenza. Porque luego por la tarde dio la casualidad de que eso no es culpa de Willy. Eso es una situación que ocurrió. Que Casillas contestó a un aficionado diciendo que él hace lo que le sale de puntos suspensivos. Eso sí, al sí lo subió Willy por la tarde. Es noticia. Bueno, ¿se ha convertido esto en un lavadero de trapos sucios o qué? Sí, no, desde luego. Desde luego. Hoy hay fútbol, ¿eh? Hoy hay partido ya. Te recuerdo que… ¿Qué partido tenemos hoy? Levante Getafe a las ocho y media. Muy bien. Levante Getafe a las ocho y media. Vamos a recordaros de mañana. A las cuatro de la tarde, Las Palmas, Barcelona. ¿Tienes mala cara, Dani? ¿Es por algo? Que a las tres… No. A las cuatro de la tarde… ¿Resultado para este partido ya lo sabes? No, no lo sé. Lo puedo intuir en un 1-3, 1-4. Fácil, Victoria, el Barça. Nunca es fácil, pero la segunda parte puede ser, como ocurrió el pasado fin de semana. Es decir, ¿más de lo mismo? Más de lo mismo, sí. Yo creo que sí. O sea, el Barça no va a dar un espectáculo. Tampoco es que lo vaya a pasar muy mal, pero no lo va a pasar muy bien. Entramos en una fase en la que cada uno sabe lo que juega. Las Palmas sabe que esta, digamos, no es su liga y a lo mejor pues mira a otro sitio. Ah, que estás negociando con Las Palmas lo que negociaste contra el Sporting el otro día. Correcto. Sacar al equipo C. Como hará el Real Madrid y el Atlético cuando tengan esos compromisos contra equipos que estén jugándose cosas por la parte baja y entonces no tengan esos equipos que pelear tanto contra los de arriba. Bien, o sea, apañado, amañado el partido de Las Palmas. No, simplemente lo que yo haría si yo fuera técnico de Las Palmas, a lo mejor no tiraría el partido, pero me limitaría a mirar a otros encuentros en los que sí está en juego mi salvación. Bien. ¿Y Las Palmas? Las Palmas Barcelona mañana 4 de la tarde. Que sepan los oyentes de Fútbol de Radio en Barcelona o todos los aficionados del Barça de este programa que es a las 3 de la tarde, es cuando empieza el partido aquí en España. Vamos a ver. Otra vez, Juan Pablo, no. Las Palmas, primero, es España. Y segundo, que en la península es a las 4, que en Las Palmas es a las 3. Hora menos en Canarias. Y horario penínsular. Otra vez, te lo expliqué ya ayer. Pues nada, no lo entiendo. A las 4, todo el mundo. Excepto en Canarias, que es a las 3. Pues mira, yo lo había pensado. Horario penínsular en España o a las 4 de la tarde. Eso es. Sobre la tarde de las Islas Canarias. Sobre el que no hay duda. Manda los mensajes de la gente de Las Palmas. Juan Pablo, nosotros también somos España. Los políticos me han dejado tocado. Bueno, 6 y cuarto. Español Deportivo. Siempre tiene la culpa a los políticos. Español Deportivo, 6 y cuarto. Ocho y media. Betis, Sporting de Gijón, 10 y 5. En Televisión Española, Celta e Ibar. Y luego ya el domingo, 12 de la mañana, Rayo Vallecano, Sevilla. Málaga, Real Madrid para las 4 de la tarde. A las 6 y cuarto, Granada-Valencia. A las 6 y cuarto también, Athletic Club de Bilbao-Real Sociedad. El derbi Vasco. Y luego a las 8 y media de la tarde, Atlético de Madrid-Villarreal. Y luego ya para la semana que viene, el Arsenal-Barça. El martes, a las 9 menos cuarto, horario Champions. Y el martes tendremos que hablar también del que yo creo que es el mejor partido de esta. Que es la Juventus-Bayern de Múnich. El Juve-Bayern, sí. No, no, pero la Juventus-Bayern de Múnich es un partidazo impresionante. Ese también es el martes. ¿Por qué se está por encima del Arsenal-Barça? Pues hombre, porque los dos equipos creo yo que tienen… Es que el Arsenal… Le ganó al Leicester, eh. Cuidado. Es que el Arsenal… ¿Cómo va el Arsenal en la Premier? No sé, cuarto, quinto, no tengo ni idea. ¿Va líder, no? ¿O empatado con el Leicester? No tengo ni idea, es que no lo sé. El otro día tuvieron el partido ahí… El Leicester sigue líder, creo. El Leicester sigue líder. Bueno, pues segundo el Arsenal a un punto. Vale, bueno. El segundo de la Premier contra el líder de la Liga. Y el martes, PSV y noven Atlético de Madrid. El miércoles. El miércoles, PSV y noven Atlético de Madrid y Dinamo de Kiev, Manchester City. Luego ya para el jueves hay otros partidos y tal de Europa League. A ver algún equipo español, sí. La vuelta del Atlético de Bilbao, el Olympique de Marsella y el resto de los que se jugaron ayer rápido viene a Valencia, Nápoles-Villarreal y el partido del molde contra el Sevilla. Y el partidazo en San Paolo, tremendo. Por el ambiente y por todo. Lo decía ayer Marcelino. Pero entonces, la semana que viene también hay Europa League. Sí, sí. Y la vuelta de dieciséis avos. Champions con los dos equipos que faltan por jugar españoles. Con los dos equipos que faltan por jugar. Y después, el fin de semana del Super Derby. Real Madrid-Atlético de Madrid. Real Madrid-Atlético. Sí. El Atlético tiene un calendario cargado jugando a las ocho y media el domingo. Y luego Champions y luego el Derby. Y tiene además, bueno, no creo que Simeone cometa el error porque creo que está bastante serio con este tema y ha dicho que él no va a decir nada en sala de prensa, pero da la casualidad de que el PSU Vindhoven en Holanda también va a tener un día más para descansar de cara a ese partido de la Champions. Y luego el Madrid tiene una semana limpia para preparar el partido ante el Atlético con el calendario que dice Dani. Domingo, ocho y media, Villarreal. Miércoles, nueve menos cuarto, PSU Vindhoven en Atlético. Lo de la semana de Madrid es algo anecdótico porque ocurre así. Claro, el Madrid no tiene ningún problema. Lo que no entiendo muy bien, aunque haya jugado ayer el Villarreal, es que el partido del Atlético se disputa a las ocho y media, a última hora. Ya, sí, pero… De todas formas, yo os pregunto, si tantas quejas hay con el calendario, ¿por qué se hacen los partidos de octavos, tanto en la ida como en la vuelta, en dos semanas distintas? Por cuestión de derechos, Willy. Hombre, así se ven todos los partidos. Sí, pero si luego se quejan del calendario, no sé, a lo mejor pones todos los partidos de ida la misma semana. Un millón más por aquí y las quejas se acaban. Por cierto, De Gea no tiene una lesión grave, es desplazamiento de menisco, es lo mejor que le podía pasar porque se está especulando mucho. De Gea se nota que tiene los cartílagos… Apretados, apretados, perfectamente en su sitio, porque claro, estará, supongo, tomando Artifin. Me está mandando un mensaje Juanma Rodríguez, me lo tengo que mandar justo ahora, ahora lo leo. Bueno, Artifin, dos por la mañana, con drití, sulfato y glucosamina, y luego contaremos, me pregunta Juanma, lo de la Audiencia Nacional y tal. Pues que entre Juanma en dos minutos y nos lo cuente él. Luego le damos un toque. Con drití, sulfato y glucosamina, los cartílagos apretados, blancos y en sus sitios, ¿cómo hay que tenerlos? Se compra en Farmacias Herbolarios y en la parafarmaciamundonatural.es. Ya saben ustedes que hay mucho frío, que en algunos sitios este fin de semana va a nevar y ya ha nevado lo suficiente y que uno no se puede ir por ahí, salir de casa, etcétera, etcétera. Madre mía lo que dice Luis Enrique. Artifin funciona en Farmacias Herbolarios y en la parafarmaciamundonatural.es. Ojo a Luis Enrique, porque ha dicho exactamente, David, ahora mismo... Felicito a mis jugadores por no entrar en provocaciones. ¿Y de quién son las provocaciones que dice Luis Enrique no debe entrar sus jugadores? ¿De quién son esos insultos? De la afición del Barça. De la afición del Barça, que acompaña al equipo. Y ahora les contamos qué es lo que ha pasado. Cambiarlo todo para que no cambie nada. En Vallermoso Baguen Audi hemos modernizado nuestras instalaciones para que no cambie lo más importante. Nuestro concepto de venta, estar preparados cuando nos necesite, es el arte de estar siempre ahí. Le esperamos en CEA Bermúdez 28, Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio. Estás escuchando. Es radio. ¿Tienes una fiesta o un evento en casa? Cuenta con nosotros. Podemos ayudarte. Los productos ibéricos gustan a todo el mundo y son muy fáciles de consumir. Entra en nuestra web en el apartado Meriendas o llámanos por teléfono. Solo tienes que decirnos el número de comensales y te enviamos a casa los mejores productos. Jamón y embutidos de bellota, queso, vino. Con el mejor servicio en 24 o 48 horas. Recién loncheados y listos para consumir. Con total comodidad y a un precio muy interesante. tujamondirecto.com Jamones y embutidos de bellota, de guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 984 1028. www.tujamondirecto.com Es Radio Fútbol es Radio Con Dieter Brandau y Juan Pablo Polvorino A ver, Luis Enrique, en rueda de prensa, por cierto, no sé si ha terminado ya, que estaba dando hace unos minutos, ha terminado ya esa rueda de prensa. El entrenador del Barça felicita a sus jugadores por no entrar en las provocaciones y en los insultos. ¿De quién, David Vinuesa? De los aficionados del Barcelona que viajaron el otro día con el equipo en ese compromiso en Gijón. ¿Por qué? Porque ellos entienden que al hacer el esfuerzo de viajar con el equipo, uno de los privilegios que habitualmente se tenía antes en el Barcelona es que se podían acercar medianamente a los jugadores para que les firmaran autógrafos, alguna foto, algún comentario, etcétera. Cosa que les han prohibido desde hace poco tiempo, porque Luis Enrique ha dicho que quiere que sus jugadores estén concentrados y que tengan más privacidad. Entonces, en mitad del vuelo, los aficionados del Barcelona, algunos de ellos, empezaron a increpar a los jugadores. Por ejemplo, a Piqué le dijeron que se dejara de tuitear cosas y que atendiera a los aficionados. Y luego, al final, creo, si no me equivoco, que le pasaron un escrito al propio Gerard Piqué y a otro responsable de prensa del Barcelona haciéndoles llegar las quejas que tenían. Y hoy, en rueda de prensa, Luis Enrique ha dicho que le parece correcto que sus jugadores no entren en provocaciones. Pero, claro, es que estamos hablando de la propia afición que viajaba en el avión del equipo. Es decir, que buscan incluso eso, viajar al sitio donde juegue su equipo con ellos. Es decir, los aficionados que se gastan la pasta y acompañan al equipo en los desplazamientos, como, por ejemplo, desde Barcelona hasta Vigo, que era el... Gijón, hasta Gijón, en el avión o en el transcurso desde que se monta uno en el aeropuerto y demás, quieren hacerse fotos con la gente del Barcelona, con los jugadores. Y ahí es cuando el equipo de seguridad lo impide. Efectivamente. Y la gente se pone a cantar eso de más fotos y menos... Cuadro de mercenarios. Y todo eso. Sí, que esto se podría utilizar de una forma demagógica tremendamente. Porque, vamos, no sé, el aficionado del Barça, Daniel Ortín, ¿qué opina de esto? Pregúntale al aficionado del Barça. Bien. El aficionado del Barça, Daniel Ortín, ¿qué opina de esto? Bueno, yo creo que fue una minoría, como diría Piqué. Una minoría, sí, es verdad. Que son pocos los aficionados que se gastan el dinero y consiguen... No, y que dentro de los que fueron... Sí, pues se oían bastante gritos, ¿eh? Claro, pero están dentro de un avión al final. Es lógico que se oiga, por mucho que Luis Enrique diga que no lo escuchó. ¿Te parece bien que los aficionados no se puedan acercar a los jugadores ni para hacerse una foto? No, claro que no me parece bien. Me parece que una de las obligaciones, aunque no lo tengan firmado ningún contrato de un futbolista, es atender a sus aficionados. Y si en esa demanda, por muy exigente que pueda ser continuamente de fotos, en esa demanda entra que en el viaje, antes o después o durante, atiendan a los aficionados que han conseguido una plaza en ese avión y que viajan con ellos y que supongo que la ilusión será máxima, pues creo que sí deberían atenderlo. Ahora insisto, yo creo que fue una minoría, que no era un grupo exageradamente grande y que tampoco creo que muchos lo piensen o que muchos se lo vayan a decir. Si habrá quien lo piense, claro. Yo también preferiría que un futbolista siempre se parara. ¿Y por qué Luis Enrique ha decidido que los subjugadores no tienen que tener contacto con la afición? Bueno, también se cargó, no sé si fue al principio de esta temporada, que la prensa viajara en el mismo avión que los jugadores. Bueno, pero eso puedes decir... Manías de Luis Enrique, yo no lo entiendo. Yo creo que el otro día hubo... A mí me parece una estupidez. Para tener al equipo concentrado... Me imagino que argumentarán esto. Ya, ya, ya. Para tener al equipo concentrado, ¿con qué? ¿Con el aterrizaje? Acaban de ganar el partido en Gijón, vuelve la afición. Para que no le distraigan lo que venga del entorno. Bueno, pues antes. Ya, ya, pero... Que me parece una chorrada, sinceramente. Sí, sí, a mí también. El otro día se montó en la rueda de prensa del Valencia. Es que otra cosa no puedo... El otro día hubo un lío bastante importante en la rueda de prensa de Gary Neville en el Valencia. Un periodista de Deportes 4, no recuerdo ahora mismo el nombre, le preguntó a su manera que por qué no podían ver todos los entrenamientos, por qué la seguridad de la ciudad deportiva del Valencia les retiraba las escaleras donde se subían para intentar ver parte del entrenamiento. De hecho, creo que lo tuvimos nosotros en los informativos, el audio lo tenemos. Y Gary Neville pidió al jefe de prensa, por favor, que le dejara contestar. Claro, el jefe de prensa intentaba evitar que eso se hablara en una rueda de prensa. Pero Gary Neville, que entiende que la situación no está, como tampoco para esquivar preguntas, le dijo, no, no, yo te contesto. Yo vengo del United, un equipo que no dejaba ver nada. Y yo dejó ver mínimo tres entrenamientos a la semana. Y lo explicó de una manera... ¿Y los entrenamientos completos los deja ver? No, no, no. Ah, bueno, 15 minutos. Los 15 minutos de rigor de todos los equipos. Pero que él tiene un hermetismo más propio del fútbol inglés que del fútbol español. Pero yo creo que la manera en la que se le preguntó a Gary Neville... ¿Cómo más propio? Vamos aquí, el hermetismo es total también en el fútbol español. No, no, pero en el fútbol inglés es impresionante. En el fútbol inglés no se puede ver nada. En el fútbol inglés, el manager del equipo, el entrenador, lo tiene todo controlado. Y ahí no se ve nada. Se ve lo que facilita al club. Y habitualmente son un tres o cuatro fotos. Nunca vemos imágenes, por ejemplo, aquí, salvo cuando van fuera, cuando el Madrid se interesaba por De Gea, se ven imágenes de De Gea calentando con el equipo, pero porque el Manchester United tiene una televisión que te da esas imágenes. Pero allí no llega la gente... Lo que no me imagino yo a un club inglés es prohibiendo a los aficionados que viajan con el equipo acercarse para sacarse una foto. Que es lo que ha hecho el Barça. Y además, Luis Enrique felicita a sus jugadores por no entrar en las provocaciones de la afición del Barça. Para que veas que no me taches de partidista, hay que recordar aquello que pasó con Raúl en Los Ángeles o en Miami, no recuerdo dónde fue, que un delegado del Barcelona impidió que los niños hicieran fotos con Raúl. No es el primer caso en el que alguien del Barcelona prohíbe el acercamiento con otras personas importantes. Estás ganando puntos. Gracias. Juan Mar Rodríguez, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué te pasa, Juan Mar? Nada. No, no. Bueno, la Audiencia Nacional acaba de decir que no es delito pitar el hino nacional. El juez es el reo, sí, es verdad. Sí, es insultar al rey. Sí, bueno, pues nada. Pues al final dirá Cardenal, dice, pues mira, han llegado lo mismo que yo, pero... No, respetamos las decisiones judiciales, tal, el gobierno no va a interferir, es otro poder, tal. No, no creo que no. Dirán eso, Juanma, dirán eso y no se mojan. No, lo que argumenta su señoría es que la libertad de expresión es una de las piedras angulares de la democracia. Y yo digo que eso está muy bien y es muy razonable que así sea, pero hombre, a mí me parece que lo que se vivió en aquel día, en esa final de la Copa del Rey, tiene poco que ver, sinceramente, con la libertad de expresión, porque al final la libertad de expresión lo que puede suceder es que colisione con otros derechos. Con otros derechos. Y yo creo que aquel día, en fin, solo faltó que a su majestad el rey le dieran una colleja, sinceramente. Y yo creo que si se lo hubieran dado no habría pasado nada. Y hoy el juez de la Audiencia Nacional habría dicho que la libertad de expresión para darle una colleja al rey es una de las piedras angulares de la democracia en nuestro país. A mí me parece que... Eso hubiera sido una amenaza, una agresión, perdón, Juanma. Sí, sí, a mí me parece que esto es una... Es una... Yo me sentí agredido ese día, no físicamente, pero me sentí moralmente agredido. Como creo que cientos de miles de españoles que estaban presenciando aquel espectáculo absolutamente bochornoso. Y a lo mejor tiene razón el juez de la Audiencia Nacional en que legalmente no se puede hacer nada. Y lo que yo digo es que habrá que corregir las leyes. Eso sí. Porque eso es absolutamente imposible verlo, por ejemplo, en la República de Francia. Es imposible. Y, hombre, algo de democracia en Francia saben más que nosotros, además. Yo te digo que eso pasa en una final de la Copa de... No del Rey, sino de Copa de Francia. Y suspender el partido inmediatamente. Yo creo que eso habría que modificarlo porque, en fin, esto lo que se está dando es rienda suelta a que estos caballeros vuelvan a repetir. Eso sí, no en el Bernabéu, que ese día toca a Bruce Springsteen, a repetir en una final de la Copa exactamente lo mismo que llevan repitiendo en todas y cada una de las finales de la Copa del Rey, que es una quelarres excesionista, no es más, punto. Tú prueba a meterte, Juanma, con un juez de la Audiencia Nacional, especialmente a algunos de los citados. Verás qué importancia le dan entonces a la libertad de expresión y a la libertad de prensa y a la libertad de información. Claro. Prueba a hacerle una pitada al juez en la puerta de su casa y verás entonces lo que opinan ellos de la libertad de expresión ciudadana. Sí, sí, así es. Y además ahora recuerdo aquella rueda de prensa tan rimbombante que se ofreció justo al día siguiente después de la... o a los dos días de la final de la Copa del Rey, en la que estaban los secretarios de Estado del Deporte y de Seguridad. Bueno, poco menos que diciendo que aquello no se iba a consentir en modo alguno, que se iban a tomar unas medidas muy drásticas. Bueno, esto es una broma, es una broma pesada. Es una broma pesada. Yo, sinceramente, me siento... Me sentí ofendido aquel día y hoy me siento estafado. Estafado. No creo que la libertad de expresión tenga nada que ver con esto. Yo, como la ley muchas veces está sometida a la sujeta interpretación y en España, vamos, es una de las... pasa con la Constitución, desde la Constitución hasta muchísimas otras cosas, sí que es verdad que yo estoy muy de acuerdo con Juanma en que las leyes deberían ser más restrictivas con este tipo de actuaciones para que no hubiera duda a la hora de poder actuar. Pero fíjate, Juanma, yo creo que si desde las autoridades deportivas se tomaran las medidas oportunas, cuando pasan estas cosas, la cuestión no se tendría ni que judicializar, ni que penalizar, ni que... nada por el estilo. Oiga, pitada tal. Bien, ¿qué hacen las autoridades deportivas? ¿Sanción tal, sanción cual? Pues entonces, ¿para qué lo vas a llevar a la Audiencia Nacional? Las autoridades deportivas y políticas se ponen de lado absolutamente y se lavan las manos diciendo, no, no, haya la justicia que es la que decide, nosotros nos lavamos las manos y no queremos saber nada. Es una poca vergüenza absoluta. El Barcelona está haciendo institucionalmente y deportivamente últimamente lo que le da la gana. No, lleva ya años. Bueno, sí, sí. Ficha por el precio que ellos dicen que fichan, tienen problemas a nivel de jugadores, a nivel de dirigentes, a nivel de todo, pero como es el equipo que gana... No se presentan una ronda de la Copa del Rey. Es el equipo que gana y que fuera de España tiene muchísimo tirón ahora por todo lo que generan Messi, Neymar y Luis Suárez, pues parece que aquí se puede hacer lo que uno quiera para hacer un proyecto deportivo y no debería ser así. Bueno, Juanma... Oye, déjame, Dieter, que diga una cosa, que más allá de lo que es el tema estrictamente jurídico, aquel día, en fin, yo digo que eso fue el palco del deshonor, porque más allá de que esto sea la libre interpretación de lo que pasó aquel día, que desde mi punto de vista fue vergonzoso, ese día estaban ahí el presidente de la Federación Española de Fútbol, el vicepresidente de la Federación Española de Fútbol, el secretario general de la Federación Española de Fútbol, el renovador Jorge Pérez, que lleva ahí desde que Norma Duval presentaba bellezas al agua, y Penélope Cruz presentaba la quinta marcha, es decir, este es el renovador. Estaba ahí mi amigo, mi amigo, porque una cosa no tiene que ver con otra, Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, estaba ahí el seleccionador nacional de fútbol, mi ex amigo, Vicente del Bosque, y ninguno hizo nada, ninguno. Ni uno movió un músculo, ni uno solo, y yo digo que ninguno de esos caballeros están en disposición, al menos de representarme a mí, a los demás, no sé, yo hablo por mí, a mí desde luego no. Juan Manuel Rodríguez Cortés, un abrazo muy fuerte para Rafa Benítez. Un abrazo, un abrazo de vuestra parte, ahora mismo se lo digo, hasta ahora. El problema es que nos han representado, nos siguen representando, y nos van a representar per sécula seculorum, le duele a Juan Manuel Rodríguez, a todos los aquí presentes y a los que nos están oyendo. ¡A la quiniela! ¿Dónde se pueden ver todos los partidos que aparecen en la quiniela, Juan Pablo? La pregunta, Dieter, parece una obviedad, pero es que es Movistar Televisión, es que no hay ningún sitio que te ofrezca más fútbol, más cine, más series, más documentales, más televisión, más grabaciones, más televisión en tu teléfono móvil o allí donde quieras, es que Movistar Televisión es una auténtica maravilla. Todos los partidos de liga este fin de semana, es que puedes coger el fin de semana, empezar a ver fútbol por la mañana, acabar altas horas de la madrugada, luego te pones a ver el torneo de tenis que está jugando Rafa Nadal y David Ferrer. La copa del rey de baloncesto. La copa del rey de básquet. ¿Qué hizo ahí en el Barça, Dani? Caer. Y el Valencia que... Por un punto. El Valencia que en esta temporada creo que ha perdido un partido. Cayó también. Pues cayó también. Perdió con el Limoges. Sí, sí. Bueno, pues Gran Canaria... Había perdido alguno más, pero llevaba 28 o 29 victorias consecutivas en Valencia, una pasada. Y Pablo Lasso, que no se fía nada del Fuenabrada, hoy visto lo que vieron. Gran Canaria y Belbao. Movistar Televisión, esposas de este mundo que os gustan el fútbol, que os guste el fútbol también, dejad a vuestros maridos y esposos que tenéis esposas que les guste el fútbol, dejadnos disfrutar del fútbol, del tenis, de las películas, de las series, todo el fin de semana enganchados en Movistar Televisión, todo el día delante de la pantalla. Y ya pediremos comida basura. Dejadnos ver el fútbol. Dejadnos ver el fútbol. Dejad que estaba mandando un mensaje interno y ha querido meternos a todos los demás. No, 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 ni mucho menos. El matrimonio que vemos estar unido, permanece unido. Eso es verdad. Lo podemos dejar ahí. Y ahí queda. Español Deportivo, Juan Pablo. Uy, con lo mal que está el Español. Es que se la está jugando Galca, además. El Depor es el rey del empate. Galca se la está jugando desde hace dos meses. ¿Cuántos empates lleva el Depor? ¿14 o 15 empates? Sí, me parece que lleva 5 o 6 consecutivos. Es el que más de la pandemia. Pero juega muy bien al fútbol el equipo de Víctor. Víctor, lo que pasa es que le faltan… Hasta el 80. Sí, a partir de ahí ya… Bueno, la pregunta es… A ver, el Depor lleva así 5 por lo menos. La pregunta, podrías haberla dicho, Víctor. ¿Van a echar a Galca el lunes? ¿Seguirá siendo entrenador el lunes? Español Deportivo 2. Español Deportivo 2. Sí. Empezamos fuerte. Betis Sporting. Betis. El partido entre semana le pasa factura al Sporting. Es decir, que el Sporting juega con el equipo C contra el Barça y le va a pasar factura contra el Betis en el partido. Bueno, es que lo del equipo C es… Hombre, Dani. Era el equipo C, eh. Si yo no estoy diciendo que… Son rotaciones de los equipos que tienen que jugar tres partidos. Y te estoy diciendo yo que no, que el Betis no… Digo, que el Sporting no le dejan fichar en dos años. Que le ponen un tope salarial de 12 millones. Todo eso lo sé. Y que juega contra el Barcelona, que no le pone cláusula del cagazo a su mejor jugador. Bien. Hay dos campos en los que ha metido más goles el Barcelona. Bueno, pero que aparte de eso, que Dani dice que el Sporting va a pagar el esfuerzo contra el Barça. Yo creo que sí, porque no están acostumbrados a jugar tres días, aunque no sea el mismo. Por lo tanto, un uno al Betis Sporting. Celta de Vigo e Ibar. Partido muy interesante, Guillermo Domínguez. Sí, sí. Además es el que están abierto mañana, por la noche. Supermatch, que decía ayer, Dani. Borja, va. Uno. Vuelve Nolito, además. Vuelve con ganas, seguro. Pero está Borja, bastante. También Nolito. Siempre confiado en él. Rayo, Vallecano, Sevilla, David. Uno. Por. ¡Oh, Dios! Porque el Rayo lleva… No, no, el Rayo lleva… Es jugársela, eh. Bueno, no, vamos a ver. El Rayo tenía que hacer una gran segunda vuelta. Lleva cuatro partidos, dos victorias, dos empates. O sea, que lleva sin perder cuatro encuentros. Algo que para el Rayo no era tan fácil esta temporada, ni casi ninguna. Y el Sevilla viene de jugar competición europea. A punta a punta hay una estéril. Pero que ha sido un partido sencillo, el del Sevilla. Sí, pero bueno. Vamos a ver. El Sporting paga el pato del tal y el… Rayo, Vallecano, Sevilla. Uno. Málaga, Real Madrid. Hombre, qué curioso. Dos. En el campo que perdió el Atlético. Espera, entonces repito. Málaga, Real Madrid, tres. Granada, Valencia. Ahora le ponemos un doble. Pasó lo mismo con Gonzalo, que dijo Málaga, Real Madrid, Atlético. Siempre decís que no gana el Atlético. Puso Atlético, claro. Fasca. Y no conseguimos los millones por eso. Tendremos un hueco para algún doble. Granada-Valencia, Juan Pablo. Fíjate que yo creo que aunque el Valencia venga de ganar 6-0 y tal, eso me suena a X. Le pasa factura. Me suena a X. Es que está muy tierno ese equipo. De verdad que le va a pasar factura, sí. Athletic Club de Bilbao, Real Sociedad. Athletic, Real Sociedad. Necesito una vasca objetiva, independiente. No puede ser, no puede ser. A futbolera. Sí, independiente sobre todo. Naya Pagaza-Urtundúa, buenas tardes. Hola. Resultado para el Athletic Club de Bilbao, Real Sociedad. No te dejes llevar por el corazón y por los colores. Voy a votar por mí y por Jaime. Otro independiente que no es independentista. ¡Hala! Venga, Athletic Club, uno. Real Sociedad, cero. Pues nada. Y Atlético Madrid-Villarreal, ¿a quién le toca? A mí. Dos. ¿Cómo? Dos. Sorpresa en el Calderón. ¿No es a lo has oído? Sí, sí. Si cada uno puede decir lo que quiera. Aplicando la teoría, Ortín, de que los equipos que juegan hace poco le pasa factura. No, no, de Sevilla ha dicho que no. El Villarreal. De Sevilla ha dicho que no. El Villarreal paga el pato. Atlético de Madrid-Villarreal. Ya ha sorprendido el año pasado con el gol de Vieto. ¿Por qué no este año? Y este año puede sorprender al Atlético con gol de Vieto. Claro. Puede ser, pero... Y la echamos, ¿no? Sí, sí, sí. Esta la echamos. Bueno, luego enmendamos la plata. Va a dar dinero. ¿Cómo ves al Atlético en este partido? Yo le veo bien. De hecho, hubo conjura el otro día. Simeone, después del entrenamiento, los juntó a todos y les dijo que estos tres partidos que vienen ahora son vitales para toda la temporada. Que esta semana es clave. Villarreal-PSV-Madrid. Y Madrid. Tiene el Champions y el derbi a la vista, el Atlético. Pero la mente está en otra cosa. Pero hacedla que ni la bien, de verdad. Yo lo digo en serio. Es que hacedla que ni la bien porque luego hay que remendarlo y cuesta más dinero. Es que para mí, si hay equipos que puedan dar la sorpresa en el Calderón, uno es este. Bueno, bueno. Oye, es como si poner un 2 al Villarreal fuera a hacer mal la quiniela. Claro. No es un resultado, no es un Atlético de Madrid que se ha realizado. Puede ser. Puede ser. Estoy con Willy, vamos. Asterisco. Mallorca Gymnastic. X o 2, X o 2. Estoy dudando. Venga, venga, hombre. No, pero hombre, el Mallorca está muy mal y el Nastic está bien, ¿no? Está arriba el Nastic. Si es que está un poco igual. Si es que está mejor el Nastic porque lleva tiempo sin perder. Pon Ferradín a Córdoba. 2. ¿Por qué? Porque el Córdoba tiene que salir de la mala racha y porque si no puedo morir al salir de aquí. Bueno. Así que un 2. Le pones un 2 al Córdoba. A la vez, Almería. Cuéntame algo, Vinuesa. A la vez, Almería. Hombre, yo creo que el favorito, claro, es el Alavés. Claro, ¿no? Porque el Almería lleva una temporada ahora con Gorosito. Sé que suena un poco brutal. Bueno, el Alavés va líder. Bueno, el Alavés, sí, creo que sí. Es que como hay cambios, sí, el Alavés va líder. Va líder. Va líder. El otro día... Es que es el Leganes el que va segundo y siempre me confundo. Sí, sí. El otro día pinchó un poco y el entrador dijo, vamos a ver, no deberíamos ser los primeros de la liga. Así que cuando el periodista le preguntó por el bajón de un jugador, dijo, no, no admito ninguna crítica. Ni Alavés primero, ni Leganes segundo. Cuatro puntos le saca el Alavés al Leganes y le saca cinco al Oviedo, que es tercero. Y el Nastic es cuarto. Los cuatro primeros, para mí, inesperados en esa tabla. Alavés, Leganes, Oviedo, hombre. Ya, pero el Oviedo viene de segunda edad, por mucho que sea Oviedo. Es que el Oviedo tiene bastante dinero. De hecho, decían que cuando te compré una acción, que en dos o tres años querían estar en dos o tres años, aparte si iguales, además. Pues hayan andado, hayan andado, ¿eh? Pues entonces, déjame que mande un abrazo a mi compadre, Carlos Slim. Claro que sí. Girona-Oviedo, Juan Pablo. Uno. Ahí está. Uno, porque aunque el Oviedo lleva cinco partidos, diez partidos, perdón, sin perder, es verdad, la cuerda tiene que romperse siempre por algún lado, pero es que el Girona lleva, y además Montilivi no se le termina de dar bien al Oviedo, es que el Girona lleva cinco partidos sin perder. Ahora sin jugar en Montilivi en el Oviedo, teniendo en cuenta que está en segunda B y el Girona en segunda. La última estaba Onofco en el Oviedo. Nunca ha jugado, nunca ha conseguido ganar en Montilivi. Porque nunca ha jugado allí. Pues me parece muy bien. No, no, ya ha jugado, ¿eh? Ya ha jugado, pero vamos. Por lo tanto, Girona-Oviedo. Ya te lo he dicho. Dos. Ah, uno. Valladolid, Numancia, Dani. Numancia, dos. Pero bueno, vamos a ver. Qué frío. Esta quiniela no la echamos. Yo solo pienso en el frío de ese partido. Pues imagínate. Si da igual donde fuera. Sí, sí. No, han puesto calefacción en los pajaritos, en Soria, que, bueno, imagínate el acontecimiento que se ha vivido allí. Por fin la gente puede ir con solo ocho capas. De hecho. Pero ahora los tucanes. El campo, vamos. Los jugadores del Numancia. Claro, ¿qué hace? Los jugadores del Numancia han tenido que cambiar las gotas porque tenían que quitar el patín que se habían puesto. La raqueta fuera. Bueno, este partido, decíamos, ¿qué cuatro equipos se están mandando en segunda? X. A la vez, Leganés, Oviedo y el Nastic, ¿no? El Nastic y luego está el Córdoba. Bien. O Sasuna, Zaragoza, que deberían estar liderando la tabla. Pues mira, te iba a haber dicho X igualmente y ahora viendo el partido que es, más X todavía. Iba a ser X, así que imposible que salga de la X. ¿A quién le toca pagar la quiniela, Avinuesa? Falté la semana pasada, me tenéis que decir quién lo hizo. La hice yo la semana pasada. Pues le toca a Juan Pablo. Bien, pues entonces van tres dobles. Muy buena teoría. Tres dobles, Juan Pablo. Atlético, Madrid, Villarreal, uno. Y ya está, ¿no? No, hombre, no, faltan otros dos. Sevilla, Celta, no. Sevilla, el rayo Sevilla. Pero falta el pleno al quince, ¿no? Sí, ahora, pero primero ponemos los dobles. Primero ponemos los dobles, vale, vale. No se animen mucho y mira, escucha. Rayo Sevilla. No hay más cera que la que luce, ¿eh? Rayo Sevilla, ¿qué ponemos, Dani? X. Vale. Y ahora, Guillermo, te dejo elegir a ti entre Español Deportivo, dos. Málaga, Real Madrid, dos. ¿Y el derbi vasco? Málaga, Real Madrid le hemos puesto un dos, ya, ¿no? Sí, sí. No, pues entonces el Español Deportivo. El Español Deportivo, ¿qué pones? X. Uno. Muy bien, muy bien. Y ahora vamos a por el pleno al quince. Se atenta Laura Pons, nuestra productora, la persona encargada del dinero de este programa. Un millón setecientos mil euros de bote en esta quiniela rompedora, porque si toca, no creo que haya nadie más que haya puesto estos signos. Si toca, nos lo llevamos. Eso desde luego. Las Palmas, Barcelona, ¿resultado? Las Palmas, cero. Barcelona, tres o más. Bueno, le ha salido ya el acento culé, o sea, vamos a ver qué es esto. Barcelona. Madre mía. O canario. No sé yo, ¿eh? No sé yo, habrá que fiarse a Laura Pons. Hasta aquí la quiniela. Fútbol es radio. ¿A quién va a sacar? A Isco, porque juega en Málaga. A James, a Kovacic, Guillermo. ¿A Gessé? A Gessé, hombre, el otro día después del gol que metió y que aparte jugó bastante bien Gessé. ¿El único jugador capaz de sentar tres minutos a Cristiano esta temporada? Pero a petición del propio Cristiano. Pues no lo sé, la verdad, es que es una buena pregunta, ¿eh? Pues yo creo, no teniendo Champions la semana que viene, aunque bueno, está a la cercanía ese del derbi contra el Atlético de Madrid. Pero olvídate de derrotar, dosificar. Yo creo que no. Zidane contra el Málaga en Málaga. Equipo difícil, correoso. Equipo correoso, yo creo que va a sacar a Isco y James. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que le va a hacer un hueco a Kovacic. Quitando esta, la salida le está costando a Zidane. Yo también creo que Kovacic puede tener su hueco. Puede ser, hombre. Porque el Málaga hace que el partido se vuelva un poco loco en algunos momentos, que es como, por ejemplo, ganó el Atlético de Madrid. Hay un momento de locura en la que parece que está muy abierto y puede ganar cualquiera de los dos equipos y se maneja bien ahí. Yo creo que es una buena solución de cara a la segunda parte en función de cómo vaya el partido también. Ha tenido buenos minutos Kovacic el otro día contra la Roma, frente a Granada también, pero yo creo que sigue apostando por Isco y por James. No sé si lo sabéis, si hay algún apercibido en el Real Madrid para el derbi, porque en el Atlético de Madrid hay uno importante. ¿Quién está? Antoine Griezmann. ¡Anda! Y en el Real Madrid creo que estaba, no sé si era Sergio Ramos y Carvajal, ¿eh? Perdón, y no lo había dicho porque estaba hablando de memoria, pero sé que hay dos. Sé que había dos apercibidos. A ver si lo encontramos antes de que termine el programa. En el año pasado en el Calderón ya llegó el Real Madrid con muchas bajas en defensa. El que no juega seguro hay que recordarlo a los oyentes y no lo recuerdan es Rafael Barán, que el comité de competición no le retiró las dos amarillas. Escándalo. Y luego apelación. Escándalo absoluto porque no son ni falta. No, no, es que no son ni falta, Dani. Hombre, falta a lo mejor sí que podría haber sido, pero tarjeta amarilla a las dos. Va con el salto, salta más. No se va a cortar el brazo, Dieter, tampoco. Ya, ya. Yo amarilla no lo hubiera sacado, pero vamos. En ninguna de las dos. Solo el comité de apelación con el Madrid no tiene mucha mano blanda. ¿Qué quieres que te diga? ¿Los apercibidos del Madrid? Sí. Pues mira, los apercibidos del Real Madrid son Ramos y Carvajal. Eh, Ramos y Carvajal. Fijaros siempre en mi memoria. Ramos y Carvajal. Y Barán no está en Málaga, pero está seguro… Está seguro contra el Atleti. Contra el Atleti. Bueno, a no ser que… Ramos y Carvajal. Sí, pero más importante es si se da la baja en el Atlético. Al Atleti es… No, pero el Madrid en defensa, ojo también, ¿eh? Porque todavía no está pete. Si le quitas a Carvajal al Madrid, que ha participado en todas las jugadas… Sí, pero… ¿y el francés? Es que me parece… Su participación me parece más importante en el Atlético que la de Carvajal y Ramos. En el Atlético hay… Tiago Augusto. Sí, bueno. Carrasco. Los tres lesionados, bien. Y Griezmann. No, pero esos son lesionados y luego está Griezmann. Sí, Griezmann. Vale, bueno. Bueno, déjale que lo subió lo de la tienda. Griezmann, que ya estaba… ¿En la tienda de libre está digital algún sancionado? Perdona, aunque esté sancionado, Tiago, ¿está percibido o no? Sí, pues aquí me sale. Ha percibido. Sí, bueno, que pueden estar… Y Jiménez, por ejemplo, no juega al partido de este fin de semana. Juega a Savic porque tiene sanción. Que vio Cartulina en tarjeta. En el Barça está percibido Neymar. Lo que hace pensar que de aquí al 3 de abril que juega el Madrid contra el Barça, tendrá que forzar una tarjeta. Cuidado con eso, ¿eh? Cuidado ahí. Bueno, y otro motivo más para que juegue Isco es que juegue contra su equipo, contra el equipo de su ciudad. Que también ahí puede decirle, míster, póngame. ¿Qué estabas haciendo tú en el año 1999, Guillermo? El golfo, seguro. El golfo, además. Pues ahora vamos a viajar en el tiempo hasta ese año para hablar de… No sé si un golfo, pero sí de una golfada.